Paloma del alma mía Orgullos y vanidades no duran eternidades Hoy serás paloma hermosa, mañana tierra luposa Orgullos y vanidades no duran eternidades Hoy serás paloma hermosa, mañana tierra luposa Hoy eres clavel dorado, mañana nuestro botano Así que la mente suerte, se apaga hasta que la muerte Celosa celara Martegui, mañosa cruz para Martegui La mala piensa su maldición, el ladrón piensa su condición Celosa celara Martegui, mañosa cruz para Martegui La mala piensa su maldición, el ladrón piensa su condición Llegó la fiesta de la ciudad Y nos vamos a bailar con todo cariño La mala piensa su maldición, el ladrón piensa su condición La mala piensa su maldición, el ladrón piensa su condición La mala piensa su maldición, el ladrón piensa su condición